¡Bienvenidos a El Olvigado! El día de hoy estamos en las abuelas del polo porque la ciencia se llevará a cabo en una alberca y para eso le pido a mi querido Maurieto que pase. Amigo, aquí estoy. Y nos expliques bien de qué se va a tratar, mi querido Mau. Mucha atención, pues aquí tenemos una alberca. Como ya dijiste, ¿no? Yo lo que voy a hacer más adelante, si la ciencia no falla, vamos a tratar de cruzar esta alberca de un lado al otro, de un extremo al otro con un puente imposible. Le hemos llamado... ¿En serio? ...imposible porque van a ser tres pedazos de madera que van a estar cruzados, pero en teoría ninguno de estos va a tener un soporte en medio. Es decir, no te vas a mover, ¿eh? No, ya quieres. ¿No lo querés? No. Entonces yo voy a empezar a cruzar y de hecho tú me vas a ayudar con esto. Entonces, no... ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver... ¿Estás bien? A ver... No, es... A ver... Es bueno que lo tenía preparado. ¿Tiene la repetición? ¿Tiene la repetición de su caída? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó, baboso? ¿Tú tienes que irte para allá? ¿Tú lo regalaste? A ver la de petición. Hay que ver la de petición. Yo te quise agarrar, pero... ¡Tú lo patinaste! Ve, clarito se ve. No. A ver la... ¡Eso fue con alevosí y ventaja! No, se los juro que no. Se los... Oye... Oye... Espérate, ¿sabes qué? Ya no pueden pasar los invitados ahorita. Aguántenme tantito. ¿Quieres saber quiénes son los invitados de esta noche? ¡Sí! Pues gracias a mi querido Maunieto. Vamos a tenerlos que esperar unos segunditos para verlos. Hijo, es que me fallaste. Una disculpa, muchachos. Una disculpa. Sigo sin creer lo que nos pasó hace unos momentos, señores. Jamás, jamás lo vimos venir. Ni Maunieto. Chéquense la forma si se lo perdieron. Qué mal. Pero chéquense la forma en que se azotó en la alberca que tenemos preparada fuera del poro. ¡No quiero verlo, tú la ves! ¡Ah, lo sentimos, mi Maunieto! ¡Lo sentimos! Querías trabajar en la tele, ¿dajes del oficio, mijo? Una disculpa con nuestros invitados que ya estaban listos para entrar, pero no le hacemos cardíaca esta noche. Vienen a divertirse el hormigero, Alejandro Orozco y Yael Castillo. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué tal, Alejandra? ¿Sí, querido Yael? ¡Bienvenidos nuestros clavadistas! ¡Nuestro orgullo, señores! Por favor, acompáñenme al escritorio. ¡Muy bien! ¿Hasta tu vez? ¿No te meneaste? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, todo bien. La fuerza, la fuerza. Tomen posiciones en la silla que más les guste. Porque ustedes, muchachos, no solo tienen en común que son jóvenes, que son exitosos, que son clavadistas. Tienen en común que casi, casi los expulsaron de las guarderías. ¡Ya! Ya, porque te expulsan, Dios mío. Yo sé, yo sé que luego en el kinder tienes problemas porque muerdes, pero en una guardería meterte en problemas ya es que es cosa del demonio. Bueno, ¿nos quieres contar tu caso? Vamos empezando apenas, ¿no? Vamos empezando y ya luego luego. ¡Dinos, dinos! Porque yo me informé, un primo compartió guardería contigo Yael. ¡Uuuh! Y a mi primo, todos los días, le faltó un biberón que tomar. Sí, es lo que iba a decir. ¡Uma ya! Ojalá no sea el primo. Al que le robaban las mamilas. Sí, bueno. Y tú, mi querida Alejandra, mucho jijijija, jajaja. Pero también te tuvieron que separar de la sección de lactantes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eso no lo cuentas! No, 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 oye. Eso no. La señorita decidió que iba a caminar a muy temprana edad y era medio gandalla. Entonces, a los lactantes, ahí que los tenían con una ya jalada de pie, o sea, tres dislocadas de hombro. No, no, no. La tuvieron que pasar. Casi, casi, su cunero estaba electrificado para que no se saliera. ¿Qué onda, hijos? Ni modo. Nunca lo iba a decir, pero ya, salió. Se dan cuenta que muchos de los deportistas exitosos, empezando siendo niños hiperactivos, o sea, que la verdad, los papás ya no sabían qué hacer con ellos. Bueno, tú hasta estuviste medicado un rato ahí. Es que ya los papás no saben qué hacer. Y, órale, vete a nadar. Pues el chiste es sacar la energía, ¿no? Como sea, acomodé el lugar y, pues bueno, a nosotros nos tocó sacarla con travesuras, pero gracias a Dios aquí estamos, Chando, todavía relajo. Oye, ¿y en qué momento pasan de ser los chamacos terror a ser deportistas así clavados? Ahora sí que clavados y enfocados en su carrera, porque pues desde chiquitos ya están preparándose en esto. Sí, yo no sé, como que era ya tanto, tanta travesura, tanto lo mismo que le decía, mamá, quiero ir a otro lado a hacer travesuras, ¿no? Quiero ir a otro lado a... Quiero ir a huevear otras casas. Quiero ir a hacer algo nuevo, pero con la misma energía que tengo, ¿no? Y yo así... Quiero cometer crímenes en distintos lugares, mamá. Si no era el deporte, su destino era la correccional. O sea, bendito sea Dios, no se enfocaron bien. Pero sí, 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 sí le sacaron canas verdes a sus padres. Le seguimos sacando todavía. No, ya, también, ya, ya, ya lo tuyo ya es gusto, hijo, ya, 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 ya. Está tan pesito, ya. Tú todavía eres una criatura, tienes 17 años. Sí. Una niña, una niña. Pero no la habían así como que, ah, si a los 15 años tuvo su medalla olímpica. Ah, a los 15 años yéndose de briagos y aquí la señorita ya con medalla olímpica. ¿Qué sentiste? La verdad sí fue una sorpresa para mí. No sé, ahora sí que toda la energía, no sé, ese día salió. Porque aparte te tocó trabajar y trabajas actualmente junto a tu gran ídolo de la infancia que es... Paola. Paola, nuestra Paola. Paola. Que ya la tuvimos aquí en el hormiguero. Tú la veías de chavita y decías, quiero ser como ella. Y de repente, yo sé que el día que la conociste, Dios tiene un sentido del humor perverso muchas veces. Y en ese momento que estabas frente a tu ídolo, ¿qué pasó? Bueno. Porque me lo contó ella. Me lo contó ella. Me lo contó ella. Sí. Bueno, para empezar, yo la vi en una competencia nacional que era infantiles. No, yo estaba así. No podía... O sea, es como si ustedes, chamacas pubertas, vieran a Justin Bieber. Que se den cuenta del líder de fanatismo. Bueno, sí, algo así. Pero yo me acuerdo que yo quería una foto. Y quería mi foto y mi foto y así. Y mis amigas, no, qué pena, ¿cómo vas a ir a pedirle una foto? Tu pena robar y que te cachen y eso ya me pasó. Exacto, exacto. No, no, no. Bueno, y ya me acuerdo que a escondidas, yo agarré, vi que ella se fue a cambiar a un baño. Yo así agarré la cámara y todo y, amiga, ¿me acompaña al baño? La Paola así bajándose en los pantalones. Una foto, mamá, ¿cómo? Paola poniéndose el traje de baño y tú. Sí. Selfie. Son fregaderas. No, bueno, tanto así no. Obviamente me esperé, se cambió, se estaba peinando, poniéndose guava. Pero a mí me dijeron que el día que la conociste, tú así, ya sabes, querías echarte el mejor clavado. Y que... Típico, ¿no? Que te mataste, ¿no? Quieres lucirte y paz. Ahí viene Paola, la luz se casó al ¡pum! La luz se casó al... Algo así. A lo mejor estaba pensando en que quiero tirar así, quiero tirar bien y trágate las que ahí en la tabla. Pero bueno. ¿Y qué hizo ella? Ay, no me acuerdo. Me dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Lo tengo bloqueado. Que no me acuerdo. Mi querido Yael, hay algo que leí de ti que me preocupa. Que estás estudiando ciencias de la comunicación. Sí. ¿Me quieres hacer la competencia, hijo? ¿Quieres dedicarte a los medios? Todavía no, todavía no. Pero sí te gustaría en un futuro dedicarte a la televisión porque también leí que al cine. Sí, me gusta mucho la televisión y pues bueno, ya después cuando me retire, dirá el futuro qué es lo que voy a hacer. Ahorita estoy pensando en mis clavados nada más. Así que tenemos chamba todavía seguro unos añitos, hijo. Pero a ver, haz de cuenta que este es tu casting, Di. Y buenas noches, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a El Hormiguero. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Esa es tu cámara? ¿Esa es tu cámara? Todavía no, espera. Échale. Tres, dos, uno, vas. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Y este es El Hormiguero. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bien, bien, ahí. Ya sentí pasos en la azotea, sentí pasos en la azotea. Otra cosa que te quería preguntar a ti, mi querida Alejandra. Dime. Me contaron por ahí una vecina, una vecina que tenemos, bueno, que no te voy a decir de dónde la conozco, pero que un día tú llegaste con tu mamá y dijiste, mamacita mía, este 10 de mayo tu regalo va a ser una medalla y que llegaste con la medalla. ¿Es verdad? Sí. ¡Guau! Ay, si no es dramática, bola de amarillistas, mientras. Oye, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿Sí fue de qué? Sí, estaba contenta, era mi primera competencia, bueno, mi primera Olimpíada Nacional. Y sí, ¿qué canción? Ay, somos amarillos. Si puedes, llora, si puedes, llora. Ok. Si puedes, llora. No, no sé qué. No, sí, la verdad, mi mamá muy contenta de que logré sentir mi sueño. Pero muy contenta, o fue como cuando llegas con tu mamá y le regalas de 10 de mayo una licuadora, ¿así de qué? ¿De qué? Justo la medalla que me combina con los aretes, hija. ¡Qué bonito coyer! Bueno, a lo mejor. Justo la medalla que me combina con los aretes. También son fregaderas. Un vestidito a tu mamá, la deuda, me la llama. Es como que... ¡Le combinaba! Mira, mamá, saqué 10 en conducta. Pues la mamá, ¿qué va a hacer con eso, re? O por lo menos fingió que le gustó, pero a mí me hizo parecer que sí le gustó su regalo. Mi mamá dice que todavía conserva mis manualidades de kinder, ¿y tú crees que tiene una? ¡No! ¡Ah, arrugada nomás! Sí, sí, las mamás son fuertes. Pero ya vimos que tienen muchas cosas en común. A ver, mándale un mensaje a tu madre. Espero que te haya gustado. Porque está difícil cantarse las medallas. Ustedes tienen muchas cosas en común, ya lo vimos. Y a continuación vamos a ver qué tanto se conocen. Bueno, no qué tanto se conocen, nada más me tendrán que decir si lo que les voy a preguntar es cierto o falso. Este es cierto, esto es falso. Ok. Aquí está, ¿están listos? Sí. Las preguntas están fuertes, qué bueno que estás tomando agua. Si quieres, ¿qué pasó a mi vaso? Porque ya le metí la mano al tuyo. Ya lloré de su vaso. Inhalen. Exhalen. Ya exhala del otro lado que me llegó el tufo. ¿Cierto o falso? Número uno. Me he enamorado de un compañero o compañera del equipo de clavados. Ciertos los dos nombres. ¿De quién? Sí, así está bien. ¿De quién? Así está bien. Derrumba el pacheco los dos. ¿Qué? ¿No? Número dos. Admito que sí me echo pipí en las regaderas públicas o en la alberca. Carajo, está bien fría el agua y no nos entienden, no nos entienden. Yo soy de tu club. Jamás, siempre que voy a una albercada, jamás me levanto. Tres. A ver. ¿Qué? Tres. ¿Las preguntas son individuales? Pero los dos tienen que responder. ¿Algún competidor me ganó por tramposo? No. ¿Quién fue? Quémalo al desgraciado. Se llama Giovanni Martínez. ¡Hijo de que Giovanni! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el buen Giovanni? Fue cuando estábamos de competencia infantil, teníamos ocho años. ¡Ah, ya supéralo! Pero sí me acuerdo. Se queda grabado. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y me duele. Aquí. Mándame un mensaje a Giovanni Martínez. Te quiero mucho, amigo. Gracias por... ¡Ja! Esa derrota me hizo ser lo que soy. Y por última. Me he peleado verbal o físicamente con otro competidor fuera del agua. Así de, ¿qué hijo de tú? Con el Giovanni, ¿qué tal? No, 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 no me peleaba. ¿No? No. Pero te ganaron el... Te robó la medalada. Pero me ganó haciendo... Porque me hacía reír en el clavado. ¡Ah! Ahora tiene su show de stand-up comedy. El Giovanni Martínez, vaya a la vez. ¡Buenísimo! Pero bueno, muchachos, ¿están listos para conocer a las estrellas del programa? Mi querido Yael, es tu segundo casting. Como si fueras conductor del hormiguero, presenta a Pichas y Cachas. Ve a esa cámara y dice, señoras y señores, Pichas y Cachas. Amigos, con ustedes, Pichas y Cachas. ¡No! 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 Me hiciste muy bien, ¿eh? Te falló excelente, amigo. Oigan, salió más rápido con él que conmigo descansando. Claro, porque tiene mejor colocación de la voz. De veras, tiene mejor colocación de la voz. Sí, excelente locutor y conductor. La confianza da asco, eso es lo que pasa. Y mis queridos Pichas y Cachas, ¿qué les tiene preparados? ¡Pues nada! ¡Bienvenidos! Yael, Alex. Un gusto, un gusto. Bienvenidos. Sabemos que para poder ser grandes atletas, ustedes tienen muy importante la alimentación, ¿no es así? Sí. Sí. Bueno, lo dudaron un poquito, pero no se preocupen. Yo creo que le han entrado chilaquiles y a los pambazos todos. Pero bueno, por eso les preparamos esto que se llama... La Caloría Justa. Son fregaderas, son fregaderas. ¡Órale! La más bonita era... Y la agarraron en mi Venacruz en unas vacaciones, hombre. Ahí en la playa. Pero bueno, ¡órale, chavos! Esto está bien sencillo. Nosotros les vamos a mostrar una foto de varios alimentos. Ustedes las van a tener que ver detenidamente. Y nos van a decir cuál alimento es el que tiene más calorías. ¡Órale! ¡Sale! ¡Venga! Bueno, abran bien los ojos y cierren la boca porque hasta se les puede antojar, ¿eh? Aquí tenemos lo primero, miren. Es un flan casero y unas galletitas de la fortuna chinas. ¿Ya tienen las calorías? Ahora, ¿qué alimento creen que tenga más calorías? El flan casero y las galletas de la fortuna. El flan es más que obvio, ¿no? El flan. ¿Sí? ¿El flan? Así, así. Vamos a ver qué dice la pantalla. Los dos dicen que el flan. Pues miren, el flan tiene 440 calorías y las galletas 450. ¡No te cuentan! ¡Órale! Pero, ¿cómo es posible si los orientales son todos flaquitos? Pues sí, pero no comen solamente flan. Oye, pero aquí en México. ¡Ja, ja, ja! ¡Como pescado! Pero bueno, ahora, chéquense. Yo la verdad es que sí soy fan de la comida. Me agarré unas fotos más buenas. ¡Órale! Así que chéquense estos alimentos, por favor. Miren, el primero, les voy a decir, es un sándwich de pizza que lleva una capa de bolillos, arriba una pizza de peperoni entera, arriba otra capa de bolillos, otra pizza de peperoni entera, salsa de tomate, sopino y salchichas. ¡No, pues eso! Ya ni digas qué tiene el otro. Sí, con eso. Y el otro, simplemente, es una hamburguesa de macadones con queso. No, pues el sándwich de pizza, yo digo. De peperoni. De peperoni. ¿Ustedes cuál creen que sea el de más calorías? Oye, Alejandra se está burlando de ti, Cachacín. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ellos dicen que el pifa... ¡Sí! No vuelvas a comer. Pero ustedes tienen que tener una dieta con muchas calorías, ¿no? Pero bien que te están burlando y en mi peperoni. Sí. Estos fueron los últimos y ustedes lo hicieron muy bien, muchachos. Oye, señoras y señores, Pichas y Cachas. Alejandra, ya es la compañía deportadora. Pepedoni. 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 Oye, ¿me dejaste con la mano? ¿Me dejaste? Ahora súbete y vuelve a bajar. Gracias. Oye, son fregaderas. Pero muchachos, les recuerdo que el hashtag de este programa es estoy clavado con... ¿Con qué están clavados ustedes? Con el deporte. ¿Cómo mienten por comer y para quedar bien con los fans? Pero bueno, El Hormiguero es un programa de ciencia y por eso está aquí Ma'o Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me dejaste morir? ¿Me dejaste morir? Todos vieron que me dejó morir. ¿Me dejaste caer? ¿Te azotaste? No, no, no. ¿Por qué te agarraste? No, no, no. ¿Te intenté agarrar y no hiciste nada? Oye, yo hubiera dado mi vida para que no te pasara nada. Oye. ¿Y el agua estaba fría, Mau? Estaba nada. De hecho, te atrán con los calzones mojados. No cállate, ¿eh? Se siente bien gacho. Pero eso es siempre porque le daban y te paso el tiempo. Luego te paso el tiempo. Este programa traigo más cambios de ropa que Yuri en conciertos. Espérate, este es el segundo. Y un concierto de la otra boda. Ok, ponga mucha atención. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo a estas bellas damas aquí en el centro sentaditas en una silla? Dejémoslo en damas. ¡Vaya! Parte del equipo del hormiguero. Yo les voy a preguntar. Si habrá manera de que yo les quite las sillas y ellas se puedan sostener una contra la otra sin caerse. Como le hacía Horacio. ¿Cómo? ¿Cuál, Horacio? Que siempre tenía una en el espacio. ¡Ponelo! Sí, 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 se lo ganó. Oye, ese chiste lo decía mi mamá y me daba mucha risa de chiquito. Es un gran chiste, señora. Es un gran chiste. Ok, vamos a hacerlo. Por favor, chicas. Vamos a lograr un equilibrio perfecto, ¿ok? Hoy vamos a hacer equilibrio. Lo que van a hacer ellas es soportar el peso de cada una. Bueno, su peso lo va a poner en las piernas de la otra y así sucesivamente. Sí, puede ser. Yo lo que voy a hacer es quitar las sillas. ¿Creen que lo logre? A ver, te ayudamos. Que cada quien quite una silla, empezamos con el cual. Órale, me late. Pues la quitamos. A ver. Mira. La daga primero. Ok, primero tú. Dale, Pepe Doni dice que sí. ¿Están listas? Sí, pregúntales porque... ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Tú quítala, tú quítala. Si se fractura. ¿Ya anda chida? Si se fractura, ya. ¿Ya anda chida? Ok, ¿ya anda chida? No la toques que anda chida. Venga, venga. Va a ser tu culpa, ¿eh? Ok. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Órale! ¡Una! ¡Salió, salió! Quedan tres sillas. ¿Y cuatro sillas? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Esta es esta? ¡Esto que es la que quieras! Venga, venga. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡La cosa con que... ¡Ay! ¡Ya tembló, ya tembló! ¡Esto que a tu niña, por favor! ¡Esto que a tu niña, por favor! ¿Está chida? ¿Ya anda chida? Creo que no, creo que no anda chida. ¡No está chida! ¡Ya está chida! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Tú ya estás? ¿Ya anda chida o no anda chida? Ok, ahí te va. ¡Venga! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Esto está bueno para entretener a los chamacos latosos como ustedes en las fiestas! ¡Ya no puede! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡A ver! ¡Losquillitas! 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 ¡Pobrecita! ¡Pobrecita, Mauricio! ¡Losquillitas! ¡ Que vas a entrar! ¡Uh, que va a estar! Un aplauso para ellos, por favor! ¡Nos vemos! ¡Vamos a estar! ¡Ya lleguemos, señoras y señoras! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, muchísimas! Llegué el momento de los retos y de los castigos que tanto disfruto. Por favor que pase la regla y lo toque toque! ¡Ja ja! ¡Por favor! Primero las damas. Primero las damas. Alejandra. Alejandra. Venga. Tú vas a estar aquí de este lado. Esto es muy sencillo. ¿Qué pasó, Cachas? Pepe Doni. Pepe Doni. Pepe Doni. Pepe Doni. No la desconcentre. Tú tendrás que poner tu mano, esta mano, como queriendo agarrar la regla. Así. Ajá. Pero sin agarrarla. Yo la voy a dejar caer. El chiste es que la agarres lo más arriba posible. ¿Y si no la agarro? ¿Tengo 32? No, no, no. La voy a dejar las segundas oportunidades. O sea, yo perdí. Si no la agarras, perdiste. Pero el que pierde, esa es la parte que más odio y disfruto del programa, se llevará a sus respectivos. ¡Tocues, toques! Yo ya me di mis toques-toques antes de empezar. No con eso. No es cierto, no es cierto. ¿Estás lista? No, pero... Pero lo vamos a hacer. Lo intento. Lo hago. Momento previo a que Alejandra o ya él sean electrocutados aquí en el hormiguero por mero hobby, por mormosos. Y porque tenemos la verdad. La dinámica es muy sencilla. Te la expliqué previo al corte. Tendrás que estirar tu mano. Ponerla así en pose de estrangulamiento. Dejaré... No, no, no. La regla. Dejaré caer la regla. Y el chiste es que tienes que agarrarla lo más arriba posible. ¿Estamos listos? No chocas. ¡Ánimo, Pepedoni! Una. ¿No chocas, no chocas? No, no chocas, no chocas. Agárralo más arriba, Ani. Dale. Para que vayas, agárralo más arriba. ¡Tres! ¡Ay, no! Ahí va. Una. Oye. Agárralo más arriba, lo más arriba. Dos. Tres. ¡No! A ver, no la sueltes, no la sueltes. ¡No! Aquí está, aquí está. Quedó justo. ¡No, ya perdí! En los 40 centímetros. 40 centímetros con esa cara que llegué a la secundaria. Perfecto. Mi querido Yael. Ya, cualquier cosa la tienes fácil. Tienes que superar. ¿Pero qué se pueda? Mira, con que la agarres ya en la micha, ya ganas. En la micha. Oye, Mau, ¿y qué pasa si se le cae? Pues pierde. Si se le cae, pues pierde él. Ándale. ¿Estás listo, mi Yael? Sí. ¡Yael, mira arriba! ¡Toque, toque! ¡Yael, mira hasta arriba! ¡Una! ¡Mira la luz! Dos. ¡Dónde la miras! ¡Yael, mira arriba! ¡Mira! La cachó en el 60. La cachó en el 60. Mi querida Ale. ¡Sas! Te tocó, manita. Cinco segundos. ¡De toque, toque! ¿Cómo disfruto? ¿Cómo disfruto? ¿Cómo disfruto? ¿Cómo disfruto más diciendo toque, toque que dándotelo? Sí, ¿verdad? ¿Estás lista para tu toque, toque? Cinco segundos. ¿Y se los avientan? No los puedes aventar porque me descalabras. El público me va a ayudar a contar hasta cinco. Pausados y con calma, ¿eh? No corran. No, pueden correr. ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, cinco! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! Quedó muy bien. Quedó muy bien como garbolita. ¿Sabes qué? ¿Cómo quedó? ¡Ay, no, sí huele! Teníamos la repetición para que veas cómo lo enfrentaste. ¡Cóicamente! Tú muy machina. ¡Ya él! ¡Ya él! ¡Ya él! ¡Ya él! ¡Ya él! Yo gané, yo gané. Mira nomás tu cara de sorpresa. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Pero bien. A mí, te voy a decir lo que dicen las madres. Me dolió más aplicártelo. Me dolió más a mí que a ti, hija. Pero perdiste y llegó el castigo. Claro. Qué bueno que te estás riendo después de ese momento tenso. Porque yo sé que ustedes muchas veces, enclavados y sincronizados, tienen que tener total confianza, confiar ciegamente en su compañero. Hoy, aquí, frente al público, frente a Dios, que es jarocho, les pido... No, ya tranquila, ya tranquila. Ahora le toca a Yael. Traigan un poñequito, guapo, porque no sé esta mala chavaca. Les pido que confíen en mí. Sí. Por favor, que pasen los cuchillos. ¿Los confíen? ¡Oh, no me lo voy a traer, ¿verdad? ¡Júdale! Algo... No van. Perdón que me atraviese. Este experimento es para Yael, ¿no? Algo que la gente no sabe de mí, es que durante muchos años en Veracruz, fui parte del circo Hermanos Mancera. Hermanos Mancera. Mi especialización... Oye, pero ya no sé qué. Eran los cuchillos. ¡Sas! Vean cómo me puedo rasurar. ¿Qué les parece estar, mi hermano? Ay, desculpe. No voy a hacer que sí me... ¡Ya andas sacando sangre! ¡Te voy a pedir... ¡Yael! Yael Aleja... Es que nada más iba a ser uno. Bueno, los dos. Elijan un globo. Elijan un globo, los dos. No, no me vayan a decir el verde y el rosa. No, elijan uno, que yo lo voy a reventar. ¿El lo apuñales o qué onda? Díganme. ¿Cuál? Ay... Este. No, 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 porque se quita. Acércate, acércate. Acércate, señalalo. No lo veo, hijo. Acércate, señalalo. ¡Ahí está el fusilio! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese! ¡El azul! ¡Ay, te traigo pinto! ¡Ya temblaste! Son reflejos, son reflejos. ¡Va el azul! Les pido, por favor, dos pasos para atrás. ¡Ay, la noticia! Público. ¡Te pedo, mi! Les pido silencio. Vamos a ver cómo lo hacías en el circo, Mancera. Voy. Ay, me casi lo sentí, que se me venía. Tranquilo, mamá. No se pongan acá, porque luego en el boliche se me han salido las bolas. Avienta el ocinojo, mamá. Ay, ustedes háganse para allá medio mismo. No, bueno, pues que vací en el foro. ¿Qué? ¡Ese no fue! ¿Ese no era así? ¿No fue el que me dijeron? ¡No, mamá! No, no le dijeron. Pero fue un rosa y un amarillo. Se fue de dos por uno. De dos por uno creo que combino el deal. No, no se vale eso, mamá. Mi querido Yael. Sí. Ya sacrificamos a Alejandra. ¡Compas te toca! ¿Qué globo reviento? ¡No, no, no! ¿Yael? ¡Yael! 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 Tus nalguitas contra la pared. ¡Venga, Yael, sí se puede! No, pues ya por favor. Es en serio, te voy a pedir, te voy a pedir que confíes en mí. Las manos así, para que no te tiempen, ya te están sudando, puerco. No te puedes mover. No te puedes mover nada. Para que no veas, por favor, producción, unos lentes oscuros, producción para no sacarte de onda. ¡Oh! Ok, a verlo. ¿Algo que quieras decir? Si yo lo aviento. ¡No! ¡Ay, ay! ¿Otra cosa? No, 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 no. No, 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 no. Manda saludos a tu colonia porque igual ya no se van a ver. ¡No mueve las manos, hijo! No te puedes mover ya. A ver, ¿qué eres tú, pues, no, Yael? Te voy a pedir, te voy a pedir, mi querido Yael, que confíes en mí. Venga, Mau, tú puedes. Ánimo. ¿Está listo el público? ¡Sí! ¡Yael, no te muevas porque no eres peligro! ¡Dos! ¡Ay, espérense, qué nervio, qué nervio, qué nervio! ¡Ay, qué maravilla! ¡No te muevas, Yael! ¡No te muevas y no respiras! ¡No! Público, silencio, si no necesito concentrar, si no hay broma, necesito concentrar. ¡Esto es muy peligroso! ¡Espira, respira! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, mamacita, 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 mamacita. ¡Tres! ¡Bien, bien! ¡Certa! ¡Certa, muy cerca! ¡No te muevas, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Todavía no te muevas! Soy bueno, soy bueno, tú confía. Tranquilo, tranquilo. Estás empapado en sudor, espérate. Sí. Como cirujano está el muchacho. Te estás dando las... No, no te muevas, Jael. No te muevas. Solamente respira pronto. Total, si te corta un dedo va a salir menos rápido. Ahí va el segundo cuchillo. Ábreme las piernas porque voy a ir por el de entre las piernas. Pero rápido, ya mejor. Voy por entre las piernas. No te preocupes. Una, dos, dos. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Ay! ¡Nomás! ¡Cierda! Oye, ¿no le de pejoraste el pantalón? ¡Qué bárbaro! Es bueno, ¿eh? Por poquito te hago la circuncisión, hijo. Por poquito es la circuncisión. Estás empapado. La verdad, me hiciste muy bien. Creo que estás confiaba en ti. Me hiciste muy bien. ¡Cierda! ¿Quieres dar la repetición? Y estás empapado. ¡No, no, no! Tranquilo, ya pasó. ¡Ya pasó, Romy, ya pasó! ¡Venga! Ve lo que pasó. Ve lo que pasó en ese momento dramático donde demostré mi talento. Ahí está. Uno. ¡El primero! Te darás cuenta que nunca, nunca estuviste tiempos. Oye, qué mala onda. Eso es lo que se llama terror psicológico. ¡Claro! ¡Claro! Pero lo hiciste muy bien. Ella fue, ella fue la de los cuchillos, mi querida Ivana. Pero ¿saben quién nos va a solucionar la vida? Ahorita ya nos pusimos en aprietos, pero les vamos a dar un remedio que me van a agradecer toda la vida. Es mi querida, mi querida Arianna. ¿Ya estás lista para que te alcancemos? Arianna, ahí está. ¡Listísima! Ya estoy lista. Así que vénganse para acá. ¿Tienes una lagartija atrás de ti? No te estantes mucho cuidado. ¡Vamos, vamos a esos encuentros! ¡Está aquí apurita! ¡Véngase! ¡Ahí vamos, Nari! ¡Vente! ¿Cómo estás? Oye, pero ¿qué crees que me dijeron ahorita, Ari? Ahorita que venimos caminando, ¿qué crees que me comentaron? ¿Qué te comentaron? Que ellos no usan esos gorritos para los clavados. Pues no importa, todos los hemos usado alguna vez en la vida. ¿Sí o no, Mauricio? ¿No lo han usado alguna vez en la vida, esto? ¿Alguna vez en la vida jamás se han puesto un gorro de natación? Pues no importa. Yo les voy a enseñar una manera mucho más original y divertida de colocarse un gorro de natación. A nombre de toda la producción de Lormiguero, les ofrezco una disculpa por esto. ¡Ya cállate, Mauricio! Hoy vamos a hacer una competencia. Hoy vamos a hacer una competencia mujeres contra hombres. ¿Verdad que sí podemos ganarles? Claro que sí. Vamos a ver en un minuto cuántas veces podemos colocar el gorro de natación de la manera que les voy a explicar. El gorro que no utilizan ni han utilizado nunca. ¡Cállate, Mauricio! Pero ¿por qué uno nunca sabe? Fíjate, ni una de esas. Ya cállense. Por favor, ¿qué pasa en los voluntarios? Aquí tenemos a Mau Nieto. ¡Ahí está, chavales! Un aplauso para los chicos. ¡Órale! Les voy a explicar cómo va a ser la competencia. Por favor, préstenme atención. Vamos a agarrar el gorro de natación, lo vamos a llenar de agua, lo vamos a colocar justo encima de la cabeza de nuestro voluntario y el peso del agua va a hacer que el gorro va a caer sobre la cabeza de nuestro voluntario. ¡Va a quedar perfecta! ¿Ok? Así que, por favor, pedimos tiempo en pantalla. ¿Ya estamos listos? Pedimos tiempo en pantalla. ¿Tenemos tiempo en pantalla? Chicos, les deseo suerte, aunque van a perder, porque nosotros somos mejores, ¿verdad? Y no se van a hacerle así de... ¿Está tiempo? Ok, ya. Uno, dos, tres. Y arranca esta competencia donde se ve que los participantes están realmente bien puestos. Ya pusieron la primera gorra a las mujeres. Nuestra querida Ale no lo logra, pero ahí va Ariana nuevamente. ¡No! Yo no practiqué. Y con todo y cada para que no veigan. ¡No! ¡Más arriba, Ale! ¡Más arriba! ¡Más trepándose! ¡Mientras estás aquí, Mauricio se está mojando. Ya se mojó toda la vestimenta. Parece que creo que se tiene que ir la cambiando. ¡Más arriba, más arriba, Ale! ¡Dos, tres! ¡Uno! Pedas uno contra dos. ¡No, no, no! ¡Y ahora dos! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Otra! Sigue creciendo y nuevamente lo logra. ¡Un, dos, tres! ¡Nada! ¡Venga, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Se acabó el ciervo! ¡Se acabó el ciervo! ¡Las mujeres hemos ganado, por favor! ¡Sombre Gabriela! ¡Sombre Gabriela! ¡Sombre Gabriela! ¡Qué bacita! No quiero ver repetición porque me late que a Chuchita la policía nos la están explicando. Por favor, vamos a ver repetición. Tenas encestadas. También Frank es mucho más cabezón. Era mucho más difícil. Bueno. Ok, señores y señoras, le damos el triunfo. ¡Felicidades! ¡Ariana con Patrick! ¡Qué patrísimo! ¡Venga, Ari! Lo hicieron tremendo. Mi querido Mau, pues ya que estás. Amigo, ya no me tocó de otra. Yo me quedo acá y les explico. Le sabía de qué te ríe tú. Eres bien tremenda, ya te caché. Le estaba diciendo. Vamos a poner ahorita unas tablas, unos tablones de madera. No, pues es que mis ojitos están llorando. Dije ojitos. Ok, vamos a poner unos tablones de madera. Y como pueden ver, acá en medio no hay ningún tipo de soporte. Bailo. Bailo como un flamengo, mira nada más. Para que veas que no hay nada. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear un puente. Ok. Vamos a ver si con ese puente podemos cruzar. Bueno, pueden cruzar ustedes tres de un lado al otro. Que entren, por favor, los tablones. A ver, habrá que verlo porque no entendí mucho. Antes que nada les voy a hacer la demostración. ¿Me lo repites? ¿Se observa? Entonces, lo que voy a hacer es ponerlos como decimos a las chicas hace rato. Crear un soporte, uno contra otro, para lograr ese equilibrio. Y que uno soporte el peso del otro y no se caigan. ¿Se entendió? Estamos todos por ahí. Ok. Pido la ayuda del equipo de ciencia, por favor, por colocarlos. Y al final ustedes los van a atravesar, así que no les queda más que confiar en nosotros. Ok. ¿Confiamos en él? Es la pregunta. Y aventarte a cruzar. Primero tenemos que cruzar uno. Este me late. Hay que rezarle a San Chapuzón. O sea, ¿están improvisando o qué? No. ¿A qué nada se improvisan? Esto me gusta mucho. Yo siento que algunos cuerpecitos se van a mojar. Yo creo que sí. No, bueno, una disculpa por lo de Ariadna y por esto, ¿eh? Es que, oye, debe quedar muy bien. En teoría... Esto tiene soporte, ¿ok? En teoría. Ok. Ok. Como... Traigan una sardina. Traigan una sardina, palmao. Ok. ¿Listos? Ahora lo que van a hacer, amigos míos. Júganse, por favor, cada uno a su lugar. ¿Y a él? Oye, ¿y me puedo quitar los zapatos? Es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo voy a pasar primero de aquí a allá. Ajá. Para que vean que es seguro. Ok, a ver. Para que se sientan ustedes seguros. Y ya, pues si me caigo, pues será tarugada mía, ¿verdad? Alejandro está sufriendo como ya él con los globos. Si falla... Si esto falla, pues no será la primera vez, básicamente. A ver. ¡Venga! 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 Ok, listo. Procedamos conforme a derecho, por favor. ¿Me puedo quitar el zapato? ¿Sí? ¿Te puedo quitar los zapatos? ¿Tudo de mí? ¿Tudo de mí? ¿No confías, nieto? Pues es que... Si alguien se quita los zapatos es porque piensa que se va a caer. Claro. No, el problema no es que no los zapatos, sino el micrófono y todo. ¿Eso es lo que les va a doler acá? No, ya. Tampoco es tramposa. Vente. ¿Y el ojo de pescado? ¡Chécate! Yo te recomendaría que te los dejaran para que no te resbales. ¿Sí? ¿Cómo? Haz lo que tú quieras. Es tu programa. Es tu programa. Es tu momento. Es tu puente. ¿Estás listo? Confiamos en ti. Confiamos en ti. Las mujeres siempre... Ahorita abajo. O sea, vámonos. Dijo que está lista desde hace 10 minutos y nada más no vemos que se... Hashtag mujeres. Ok. Venga. Por favor, a tu posición. Y lo que van a hacer... Quiero que se encuentre... Pon mucha atención. Ok. Pisa. De este lado te das cuenta que está como flotando un poco. Trata de pisar más del lado izquierdo que del derecho para que no se doble. Igual acá. Trata de pisar más de tu lado izquierdo que del derecho para que no se doble. Y yo de este lado, perdón. Ok. Del izquierdo más que del derecho para que no se doble. Ok. Y lo que van a hacer es cambiar de lugar. Pero... Pero primero uno, ¿no? Y después el otro. No, así. ¿Al mismo tiempo? Así. Los tres al mismo tiempo. A ver, yo me voy para el lugar de Yael, tú para el de Alejandra y Alejandra para el mío. Acuérdense, como dice la canción, si nos organizamos nos sale muy bien, ¿ok? Claro. ¿Listos? Paso por paso. Una. Una, dos. Despacio. Tres. Despacio. Ay Dios. No, ya no me quiero mover. Ahí agárrense, ahí agarren. Ok. Adiós. Espera. ¿Listo? ¿Y yo qué? Espera. 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 Oye, tú ibas para mi lugar. Muy bien. Verde, verde, verde. Oye, tú ibas para acá. Ya, tú ibas para acá. Yo me quería. No seas tramposo, Yael. Siempre del lado izquierdo. Siempre del lado izquierdo. Estás como Giovanni que te robó la medalla. Izquierdo, izquierdo. Andas haciendo trampa. Olé. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. ¡Ah! ¡Lo logramos, señores! Equipo, equipo. Estaba con equipo. Órale. Qué padrísimo. Muy bien. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo lograron. Lo lograron perfecto. Ya se pueden bajar, o al menos que lo quieran. ¡No, que ya lo quieran! ¡A la aguanta! ¡A la aguanta! ¡Señores y señores! ¡Mau Nieto! ¡Ja, ja! ¡Ayúdanme! 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 ¡Bien padrísimo! ¿Te vas a cruzar? ¿Te quieres cruzar? ¡No, no! Oigan, muchachos. ¡Ayúdanme! Qué padre haberlos tenido aquí. Les deseamos, a nombre de toda la producción de todo un país, muchísimo éxito. No suerte, sino éxito en las competencias que están por enfrentar en Rusia, en Londres. ¡Qué viajados andan! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi me acabo de hablar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué asqueroso! ¡No me toques! ¡Ay Dios mío! ¡Ve mi vida a pasar frente a mis ojos! ¡Ja, ja, ja! Imagínate qué penoso. Tenemos la repetición de esa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son pregadazas! ¡Mándenlas ya! ¡Si me van a quemar así! ¡Mira! ¡Estoy yo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Vieron? Los esperamos una vez que estén de vuelta con esas medallas que seguramente van a obtener en Rusia, en Londres. Un placer tenerlos, en serio. ¡Muchísimas gracias! ¡Son nuestros gallos! ¡Sí, señor! ¡Ustedes en casa sigan con la programación de Azteca 7! ¡Descansen! ¡Señen bonito y nos estamos viendo! ¡Ellos son Alejandra y él! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito programa, pita! ¡Estuvo de clavado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hubiera gustado que se hubiera caído Manterra! ¡Hasta sí! ¡Habiera estado espectacular! ¡Pues bien, effectivement! ¡Ya, ja! ¡Jau! ¡Sería de la página 5! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Paradínverte! ¡Muchísima paraonnear! ¡Hola! ¡Buenoria a todos! ¡Otraresses! No sé ya! Y bajohatá iba Memifications